¿Cómo sigue el paciente? Sigue grave, doctor. ¿Dificultad respiratoria? ¿Fiebre? No, no, no. Está grave. No se ríe con nada. Se ofende por todos los chistes. ¿Intentaron el chiste del tartamudo? ¿Y se le realizó el trasplante? ¿El de constitución? Sí. ¿Y cómo reaccionó? Lo rechazó. Dos veces. ¿Y si intentamos con el chiste del chileno, el argentino y el venezolano? ¿Doctor? ¿Paciente fuma? No, pero fue una caleta. Ok, pero nos queda otra opción. El Antídoto. El Antídoto. El Antídoto. Muy pronto. El Antídoto. Nuevo estelar de humor con Fabricio Copano. Por mega. Había un perrito que se llama Calcetín. Marginalos. ¿Papá?